Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal, vamos con Nico Robin, líder de OP9. Primero que todo quiero deciros que estoy un poco bastante pocho, así que perdonad si en el vídeo de hoy me notáis un poco raro, más bajo de energía y tal. Hoy me he levantado con fiebre, me he tomado ibuprofeno y tal, y un poquito mejor me encuentro, pero estoy bastante meh, la verdad. No me consigo quitar este, no sé si es gripper, resfriado, qué narices es, parece que estoy dos días mejor y luego vuelvo a ponerme mal otra vez, no consigo salir del bucle. Pero bueno, lista de Nico Robin, deck de Nico Robin, es un deck divertido, no lo consideraría top tier menos un meta tan agresivo como está ahora, pero es gracioso, las cosas como son, y es una opción decente de deck. Así que nada, vamos a ir a mirar la lista, como siempre, y luego buscaremos alguna partida. Pero no sin antes agradecer a los miembros del canal, tanto YouTube como Patreon, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, como siempre, también a la gente de Twitch. Y nada, vamos a ir ya a por esa lista. Ya estamos por aquí con la lista. A ver, no voy a entrar demasiado hoy, como he dicho en la intro antes, estoy destruido completamente. Hoy me he levantado con fiebre y con la garganta mal. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Robin, líder morado amarillo con Vanish, mete mucha presión ella sola por el hecho de que todo ataque de Robin supone carta. O sea, un blocker, o sea, counter, o sea, una vida que se va para atrás cada vez que Robin pega, a no ser que haya un blocker grande, supone carta. O sea, early game siempre supone carta, lo cual te da bastante ventaja. Y hace mucho daño. Problema, que ella tiene 4 vidas y en el meta de ahora, al tener 4 vidas, sufres. Es lo que hay. Aparte, tienes el matchup contra Kurohige. Es un tanto extraño porque tú le haces daño al tener el Vanish, porque Kuro sufre mucho de cartas. Pero él te quita luego los onplays de tus bichos grandes, lo cual te hace muchísimo daño porque eres un de camarillo que juega bichos onplays que, luego en tema de números, son mucho peores que los bosses de Barba Negra. Entonces, ese matchup es interesante. Pero es que luego, claro, te viene un Doffy, te viene un Pluffy y te hacen mucho daño. Mucho, mucho daño. Pero el deck es divertido. Y aparte, cuando ataca, puedes trasearte una carta de la mano que tenga trigger y te rampeas un Don Resteado, con lo cual te puedes acercar a curvas bastante buenas. He visto a gente abusar demasiado de la habilidad de Robin. Al menos yo, personalmente, hay veces que creo que la gente rampea de más y se baja demasiado la mano. Pero bueno, eso ya es tema de juego personal o como lo queráis decir. Y luego, cartas que llevamos en esta lista. Pues el Sanji de 7, que me parece muy muy buena carta ahora mismo. Por 7, un 7000 con Rush. Counter 1000, que al entrar te haces 2-1. Porque no te vas a hacer 2-1 más por ningún motivo en este deck. Y restes un coste 6 del rival. Está guay, o menos. El Luffy de 9 secreto con Rush, que al entrar roba carta haciendo 2-1. Está guay. Son las únicas cartas moradas, así que llevamos. El resto es ya mono amarillo. Llevamos la Syra Blocker, que va bastante bien contra cualquier deck negro. Da bastante por saco y te permite meter alguna jugada early. VG de trigger y counter 2000. Yamato como boss, 9-9000. Destruyes a un bicho del rival que su coste sea menor o igual al número de vidas totales que hay en el campo. Bueno, la suma de tuyas y tu rival. Y luego, si tienes una vida o menos, te curas. Muy buen boss. Yamatito. La cosa es que contra líderes de 5 vidas... Perdón, Yamato. Kikunoyo, perdón. Es que perdonad. Es que estoy en las últimas. Kikunoyo contra los líderes de 5 vidas es un poco peor que contra los de 4. Porque necesitas bajarle a 3 y bajar la primera vida suele ser relativamente más fácil que bajarle 2 ya. Más con Robin, porque se lo suelen defender más fácil al no querer que se vayan al trash directamente las vidas. Pero bueno, es una carta buena con trigger que podemos llegar a descartar por la habilidad. Es brick, sí, pero entra muy bien. Y también en el matchup contra negro es espectacular por el oncao. Que si el rival tiene 3 vidas o menos y la destruyen, robas carta. Y el trigger entra de gratis si tienes 3 vidas o menos. Franky counter 2000 que puedes salir de trigger si te quedan una vida o menos cuando salga y robas carta. Ace de 10. Entra, te cura. Bueno, puedes curarte, que esa es otra. Y si después de curarte o no curarte tienes 2 vidas o menos, gana Rush. La Nami de destruir es un 5 o 5 mil counter 1000. On play, traseas una carta con trigger de la mano, destruyes un personaje del rival de 5 o menos. Y luego, si tienes 3 o menos cartas, robas una después de trasear el trigger. O sea, si bajas a Nami con 5 en mano, robas. Y luego el trigger de activar el on play. Olivia, que es una de las cartas exclusivas de Robin. Es un counter 2000 de coste 1 que on play le da a Robin más 3000 por el turno. Hay un combo gracioso con esta otra Robin, que lo explicaré ahora. Y luego esta tiene trigger, que si tu líder es Robin, robas 3, traseas 2. Te permite un ciclado de mano bastante bueno. Está guay la carta, es muy buena. Aparte, el dar más 3000 por un don a Robin te puede llegar a ganar partidas, meter mucha presión en early, etc. Está bien. Luego tenemos a la Robin Diablesa esta, que es un 6-6 mil counter 1000, que es buenísima. On play, si tu rival tiene 3 o más vidas, traseas una carta del top del deck. Del top, perdón, de las vidas del rival directamente. O sea, ah, que tienes 3 vidas, pues traseate una vida. Ya está. No hay nada, no hay respuesta. Te quitas una vida y te va directa para el trash. Un on play muy fuerte, que puede marcar partidas el solo. Y luego tiene el trigger de que te permite jugar un coste 3 o menos amarillo de la mano. Lo cual te permite jugar la Olivia en el turno del rival. Y al ser un on play y no estar ni en tu turno ni ser un... está abierto, puede activarse en el turno del rival. Entonces, si te pegan a... por ejemplo, que estás jugando contra un Doffi con mesa llena, tal. Te mete el primer ataque, te sale Robin de trigger, activas el trigger de Robin. Bajas Olivia de mano, más 3 mil para Robin en todo el turno de defensa. Para nuestro líder. Nos volvemos a un 8 mil en defensa. Es un combo muy situacional, porque te tiene que salir esta de trigger. Y tener esta otra en mano. Pero cuando sale, es gracioso. Saber que se puede hacer. Luego tenemos a Saúl. Que son 3-5 mil, que es otro target para el trigger de Robin. Blocker. Pero el problema es que es Brick, que es lo que duele. Y si tu líder es Robin, sale gratis de trigger. Que eso está bastante guay, que te puede salvar partidas ese trigger solo. Evento de cero, creo que ya no hay que explicarlo. Te permite quitarte los Bricks para ganar counter cuando lo usas desde mano. Y de trigger, si tienes cero vidas cuando lo activas y es la última vida, te cura. Es muy bueno. Y luego llevamos el de Rissississi, que por 3 te permite mirar las 5 cartas. Y pillar de ahí 2 cartas que tengan trigger y ponértelas en la mano. Es muy muy buena carta. Y trigger roba una, que siempre está bien. Así que nada, vamos a ir a buscar ahora una partidita. Perdonadme si me explayo algo cuando tal, porque estoy un poco... No estoy en mi mejor momento, pero bueno. Vamos a buscar eso, una partida y ahora volvemos. Vale, pues ya estamos por aquí. Nos ha salido un Titch. Perdóname, tengo un dolor de cabeza, os lo prometo encima, que es que no puedo con él. Vale, vamos primeros. No me acaba de gustar la mano y menos con... A ver. Pero es que es turno de... Bueno, puedo acelerarme y lo bajo en turno 3. Entonces sí que me gusta. Voy a equipear la... Voy a equipear la... Ahora le metemos presión, que es lo que hay que hacerle al barba con Robin. El Banish le hace mucho daño. Nos hacemos como una... Es raro porque yo le conté a él por la falta de cartas. Vale, eso me acaba de jugar ya todo el plan. Y como ha jugado eso, simplemente vamos a cambiar el plan. Que es lo bueno que tiene la FIT. Que te hace de blocker el cabrón. A lo mejor hay que jugar a Olivia para poder darle un don y pegar aquí y forzarle. Puede ser, eh. Que early... Si tienes la Olivia de turno 1 y hay que jugarla. Simplemente por luego poder darle un don, pegarle de 1000, forzarle una carta, así eso. Blocky Resolve. No trigger, por desgracia. Y ahora está la cosa de si va a querer hacer el... Probabilidad o no. En cualquiera de las formas va a empezar ya a perder cartas. El problema es que esto no hace nada luego. Y sus bosses son mucho más grandes que los míos. La cosa es que por ahora... Solo ha buscado con la FIT una vez. Me ha pillado un barges. Tampoco he visto... No ha caído el stage. No ha caído el buscador. Vale, simplemente me meto el barges. Ok. Pues... Te voy a pegar de 5 para forzarte una carta. No voy a descartarme más. Tampoco es que... Prefiero jugar Robin a ver si no baja nada. En verdad, porque para bajarte una Yamato natural sin que haga nada me la pela un poco. Prefiero conservar mis counters en mano, que son los únicos tribios que tengo. Vale, perfecto. Entra y entra. Esto es muy bueno. Le acabamos de volar dos cartas de gratis. En 6 el ahora... La cosa es... Yo me voy para 8. En 8 el único que tengo es Kata. De opción dentro del color. Aunque no lo tengo en la baraja ahora mismo. Entonces me querrá hacer la habilidad. Ahí ya depende. La otra se va para darle menos 2 aquí. Ufa barges. Ok. Cicla mano. Ha gastado el Sigan. No entiendo. Esto es bonito de ver. Y me tira la bola en Black Hole. Ok. Perfecto. No blocker y te gasto un 2.000. Y este 7 lo asumo. Kikunoyo encima. Que fresquito entra. Y se va. Esto es lo bueno que tiene. Si no es capaz de encontrar rápido está muy fastidiado. Y a ver, sobre todo la Robin si se le cuela hace muchísimo daño. Porque ¿qué pasa? Que yo ahora... Esto ya no lo voy a jugar. Vale. Pero ahora me viene turno de 8 dones. Le voy a meter Bin Bazo que le va a quitar esta carta. Le voy a pegar otra vez que le voy a meter presión de bajarse mano. Va a estar a una o dos vidas. En 8 dones. Y es que no le da tiempo. Yo tengo dos blockers que además no me los puede quitar de en medio porque tienen el anticao de curarme de gratis. Y ya solo por la presión de Robin le gano. Si la partida se alarga un poco más y es capaz de estalearte y meterte el barba de 10 has perdido. Este matchup es jodido. Este es un poco tal. Pero bueno. Me sabe mal dejaros esta partida solo. Pero es que estoy completamente destruido. Voy a intentar a ver si he grabado otra y si no queda con este. Pero bueno, voy a intentar grabar otra. Vale, pues ya estamos por aquí. Nos ha salido un Doffy verde morado. Es un poco extraño. Pero... Tiene que valer. La mano es un poco... Pero bueno. Creo que se puede equipear. Columbo no hace nada. Perfecto. Por dos nosotros tampoco. Ahora a ver si nos planta una sugar que estaría bastante bien. Aquí hay que asumir. Ya mato. Ok, boss. No pone sugar. Perfecto. Pues si no pone sugar... Dejar los dos dones para evento. Yo aquí me voy a trasear. ¿Qué coño me traseo de aquí? Evento de cerro me hace falta. Tú me haces falta. Y entre turno ¿cuánto me voy a 5? Tengo de resi. Sí, sí, sí. Voy a quitar esto. Ganó un don. Tiro derry. Robo. Aquí le estoy forzando evento 2.000. Muy fácil. Quitarle un evento a cambio de este ataquecillo de mierda. Me parece worth. Eh... Quiero la robin. Y... Y entre turnos de 7. No tengo... Voy a jugar robin. Entonces... Tú me das igual y luego ya me voy a 9. Ya empiezan a entrar estos. Así que... Me voy a pillar el Franky por no dar la información del Capone. Eh... Sí. Y pasamos. Eh... Pues voy a tirar el Capone que acabo de pillar. Para no dar más información. Voy a pegar de 6 para tocar los huevos. Quiero trasearme. Eh... Me puedo quitarlo Kiko y llego ya a 10. Pero turno siguiente creo que es ya directo de Yamat. Bueno, es que estoy muy healthy ahora mismo. Y a lo mejor quiero poder llegar ya al Ace. Tampoco es mala opción meter este y dar presión a campo. Eh... Creo que no voy a trasear. Tengo la mano muy justa. Podría la Kiko no yo en ese caso, pero... Vale, le forzamos hoy. Perfecto. Y... Buena vida. Ahora sé que a Kiko no ellos ya salen gratis. Sugar, ok. Me gira la... La Robin. Ah, no. Que es costes 4 al entrar. Es... Ahora es cuando yo juegue algo que lo gira. A ver... Mmm... Si asumo... Entra... Gírame algo si te sale de las narices... Es verdad que no. Es solo en mi turno. Estoy... Pero la verdad es que estoy malito. No me lo tengáis muy en cuenta. Eh... Vamos a meter presión primero y luego jugamos. Obviamente por el tema de la Sugar. Que nos va a girar la Yamato. Pero nos la va a puelar lo más grande. Eh... A ver si va a estar el Block. Aunque probablemente se lo quiera reservar para esto. Así que... Eso que nos llevamos. Lo malo es que al haber asumido... Me toca los huevos un poco. Pero puedo hacer esto. Eh... Como tampoco necesito Yamato 100%. Mmm... Y así... Le meto más presión. Que luego me baje la vida. O poder ir ya directo aquí. Gastarle recursos. Pero está muy low de cartas. Y yo estoy bien en defensa. Creo que sí. Creo que es lo mejor. Pero la verdad es que hoy no estoy jugando bien. Pero... Es que no... La cabeza es que no me da ni va a pensar. Vale. Pasando. 10 de 8. Ok. Eso va a dar por saco. Otro Sanji de 7. Vale. Eh... me mató y destruyó aquí luego de 8 o no luego para aguantarlo a ver esto va a caer siempre me forzo carta en mano y ya mató y fuera y así no me gira nada porque sugar tiene que resolverse para poder girar y como no está en el campo ya no se resuelve si la mata el que entra otra cosa es si es cadena así que hace efecto porque sería mesa 1 y mesa 2 pero como es directo de destrucción no pasa nada me meto otro blogger me pega de 9 que eso toca los huevos un poco la verdad podría estar el evento de 0 y evento de 0 pero bueno para pegar de 8 así que prefiero parar el otro a la llama tito yo cuánta agresividad voy a quitarme esto y esto voy a quitar esto vale la sira blocker era bien pero que va lo que curarme así que o aquí ha hecho mal el orden la girao ha intentado el y por eso es importante hacer bien las cartas porque es das el 2000 y luego y luego me va a dejar ganar vale y perdonad pero es eso recordad hacer bien el orden de las cartas lección importante esta partida la teníamos perdida la juego mal de narices de 10 a 7 pasar a la pera ya ganado sea da igual y ya está ok si te hace ilusión que te mate ya mato y ya estaría ya digo la juego mal perdonadme pero es que no puedo aquí os dejo la lista otra vez damos ya a nada de los 5000 así que si no estáis suscritos agradecería que le dierais a su por el esfuerzo de hacer este vídeo y eso espero que aunque esté así medio pocho os haya gustado el vídeo nos haya servido para algo y poco más dadle a like suscribiros como dije antes activar las notificaciones en la descripción tenéis twitter discord instagram todos mis otras redes y que tenía que decir llamas así en comentarios dejadme cualquier tipo de feedback o quita cosa más pero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós